Ahí está, vamos todavía Y ahí ha comenzado la guerra de... Esta es una batalla acampada, amigos Y acá estamos en esta guerra Nos estamos mojando a fútbol Señoras y señores, espectacular aquí en el Cashman Film Nunca te he visto, amigos Miren lo que es esto Este es el club dedicado para todos los fanáticos, amigos Solo aquí en la Vega, en la guerra de balloons Amigos, espectacular ¡Vamos todavía! Espectacular, amigos ¡Vamos todavía! En el corazón de la fiesta, amigos Y acá nos metemos al bol ¡Vamos todavía! Amigos, miren lo que es esto, amigos Solo aquí en Las Vegas, amigos El equipo del pueblo Solo en Las Vegas, amigos Miren esto, espectacular Nunca antes he visto aquí una guerra de bombitas Nada más Nada más y nada menos que en el campo de juego, amigos espectacular señoras y señores desde aquí del Cashman Film aguantando los trapos esto es increíble miren lo que es esto en esta editación en esta editación en esta editación Gracias.